Los estados consideran proteger los beneficios para los inmigrantes de DACA y TPS que enfrentan pérdida de estatus. Los legisladores estatales en Virginia y en todo el país están sopesando una serie de proyectos de ley destinados a preservar las licencias de conducir y otros beneficios para los inmigrantes indocumentados que pueden perder el estatus de protección que siempre les había otorgado el gobierno federal. Los inmigrantes de Centroamérica, Haití y Sudán verán expirar su estado de protección temporal durante los próximos 18 meses, mientras que el destino de 690.000 participantes en el programa de acción diferida para la llegada de la infancia de la era Obama sigue siendo profundamente incierto después de que fallaron los proyectos en el Congreso esta semana, para proteger a los soñadores. Los participantes de DACA o TPS generalmente califican para licencias de conducir y matrícula universitaria en el estado, incluso en estados donde esos privilegios no están disponibles para los inmigrantes indocumentados. Ahora, con los programas en peligro, los legisladores en alrededor de una docena de estados están argumentando que esos inmigrantes no deberían ser empujados a una economía sumergida después de vivir en los Estados Unidos durante décadas. Debido al cambio en la retórica nacional, va a ser un año realmente interesante a nivel estatal, en términos de cómo los estados se mostrarán a sí mismos como acogedores o no acogedores de ciertas poblaciones de inmigrantes, dijo Anne Morse, que supervisa una proyecto de inmigración en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Hay un debate público real que recién está comenzando. Algunas jurisdicciones, incluyendo Maryland y el Distrito, ya proporcionan licencias de conducir y tasas de matrícula dentro del estado a inmigrantes indocumentados que no tienen protecciones federales pero que son residentes desde hace mucho tiempo. En otros estados, los intentos de soluciones locales a las endurecidas políticas de inmigración del presidente Trump varían en ambición. Algunos tienen pocas posibilidades de aprobar legislaturas controladas por los republicanos, mientras que otros son impulsados por demócratas, que son mayoría en sus casas estatales y buscan crear refugios seguros. En Iowa, los demócratas están impulsando un RIMACT que permitiría la matrícula universitaria en el estado para inmigrantes indocumentados, similar a las leyes que ya existen en Maryland, California y Ginoise. En Nueva York, el gobernador Henry M. Cuomo, demócrata, emitió una orden ejecutiva el mes pasado preservando licencias de conducir para beneficiarios de DACA cuyas protecciones expiran, mientras que la legislación en la Asamblea Estatal busca mantener privilegios de manejo y beneficios de Medicaid financiados por el estado para inmigrantes de Central América, Haití y Sudán a quienes se les había otorgado TPS. La Asamblea General de Maryland está considerando un proyecto de ley que haría más fácil para las personas que se beneficiaron de DACA o TPS, pero que no han vivido en el estado, aprovechar el RIMACT del estado. Los demócratas en Virginia presentaron tres proyectos de ley que buscan preservar las licencias de conducir y la matrícula estatal para esas poblaciones, aunque los republicanos que tienen el control de la Asamblea General no permitieron que los proyectos de ley salgan del comití. Queremos personas productivas que aporten beneficios a la Comanet, dijo Dell. Jennifer Boisco, demócrata Firefox, quien patrocinó un proyecto de ley estatal para los beneficiarios de DACA y argumentó que los proyectos de ley ayudarán a las empresas de Virginia a llenar puestos de trabajo. Esta legislación simplemente lo haría mejor para todos. Los defensores de los inmigrantes afirman que la postura más dura de la Casa Blanca sobre la inmigración ha sembrado el miedo en todo el país, incluso cuando sentencias recientes de tribunales federales han obligado al gobierno federal a continuar renovando las autorizaciones de trabajo de DACA. Con propuestas para legalizar soñadores que fracasan en el Congreso el jueves, los funcionarios del Estado y los defensores se están preparando para una oleada de inmigrantes vulnerables a la deportación en su seno. En California, que el otoño pasado aprobó una ley para convertirse en un Estado santuario, los funcionarios asignan porciones de 45 millones de dólares, en fondos anuales relacionados con la inmigración para asistencia legal a personas que luchan por permanecer en el país y para ayudar a los beneficiarios de DACA a renovar su Estado. La visión que se ha perseguido en California es de inclusión, donde nos aseguramos de que los inmigrantes continúen siendo parte de nuestro Estado y sean elegibles para trabajar aquí y contribuir, dijo Laila Razavi, directora de políticas del California Immigrant Polity Center. Alexandria, Virginia, residente Manuel López y su hija Axiomara López, 23, han estado siguiendo nerviosamente el debate federal y los esfuerzos en Virginia para preservar sus licencias de conducir emitidas por el Estado si pierden sus protecciones de la deportación. El padre ha tenido TPS desde 2001, cuando un terremoto de 7,6 grados de magnitud sacudió a El Salvador y mató a casi mil personas. Su hija, que se unió a él más tarde en los Estados Unidos, solicitó con éxito la DACA en 2012. Ambos trabajan en un supermercado y ven la pérdida potencial de sus licencias de conducir como un obstáculo para mantener sus trabajos. Esto está teniendo un gran impacto en nuestra familia, dijo Manuel López. La ansiedad me ha impedido dormir por la noche. Steven Acamarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, dijo que aunque esos casos pueden generar simpatía, cualquier inmigrante que no haya recibido la residencia legal permanente del gobierno federal debe saber que su posición en los Estados Unidos es tenue. Si el estado de inmigración de una persona cambia, dijo Camarota, los gobiernos estatales no deberían estar subirtiendo la ley federal. Simón Sandoval Mosenberg, director legal del Programa de Defensa del Inmigrante del Centro de Justicia Legal en Virginia, dijo que no es realista pensar que varios cientos de miles de inmigrantes que se consideran a sí mismos como estadounidenses recogerán y se irán una vez que cambie su estado. Si han contribuido con miembros de la sociedad, dijo, los legisladores estatales deberían ayudarlos a conservar sus trabajos o continuar asistiendo a la universidad. No es como si estuvieran perdiendo su estatus legal, porque cometieron crímenes, dijo Sandoval Mosenberg. Luis Andrade, quien también es de El Salvador, dice que no está seguro de lo que hará cuando el estado legal temporal que ha renovado repetidamente desde 2001 expira en septiembre del próximo año. Espera que tenga que cerrar el negocio de camiones de comida que posee en Woodbridge, Virginia, si pierde su licencia de conducir y un permiso de trabajo federal que está vinculado a su estado legal. Andrade, de 43 años, solía trabajar en la construcción y estaba orgulloso de ayudar a reconstruir el Pentágono después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Estuvimos allí a las 4 a.m. al día siguiente en busca de personas que estaban atrapadas, recordó. Ahorró lo suficiente para establecer su negocio de alimentos, que vende comida mexicana y centroamericana a empleados de oficina de tres camiones en Woodbridge. En estos días, dijo, su mente está principalmente en sus dos hijos, de 5 y 10 años. Me preguntan. Papi, ¿te vas a ir? ¿Nos llevarás? Nunca hemos estado en El Salvador, dijo. Les digo. Tenemos que esperar y ver.